Fundamentalmente los problemas de Honduras, recordemos que las causas están en la lógica del propio sistema. Honduras se ha constituido de hace muchos años en un país de economía periférica capitalista que se mantuvo y se sigue manteniendo como el segundo país más pobre de América Latina. Obviamente esta situación no ha sido provocada por el propio hondureño, sino por las propias élites que nos han venido gobernando, y en esa lógica de dominación obviamente han habido políticas públicas desacertadas que provocan cada vez más empobrecimiento y desigualdad. Entonces cuando vemos situaciones como la situación energética, la situación de criminalidad o otro tipo de problemáticas, hay que pensar en que realmente hay necesidad de un proceso de modificar estas causas que originan la problemática. En Honduras no es una situación de un gobierno lo que va a solucionar, Si bien es cierto, hay acciones que se deben de hacer y obligatorias por parte de quienes están gobernando, se requiere que la sociedad tome conciencia de la profundidad de la crisis que hemos tenido en los últimos años. Hay un empobrecimiento en lo diario, en lo cotidiano, ese empobrecimiento ha sido de alguna manera inducido desde las políticas económicas neoliberales, pero fundamentalmente de las élites corruptas, empresariales y también políticas. Hay que entenderlo y requiere una dinámica, un acompañamiento por parte de la ciudadanía. Obviamente a veces se mete en el esquema de pensamiento, la lógica de la magdonalización, que queremos soluciones rápidas. Y en materia social es difícil los cambios inmediatos. Se requiere transformación de la conciencia misma para tener sensibilidad de esas causas y lo dinámico y contradictorio que es realmente confrontar intereses. En la práctica... La continuidad, perdón, la continuidad de los planes, de los proyectos, eso es lo que estaba... Y los liderazgos también. De igual manera, los liderazgos tienen que ser visionarios. Recordemos una máxima que dice que el líder se adelanta a los acontecimientos. Entonces, cuando tenemos problemas, significa que el líder o los líderes han sido incapaz de prever las situaciones problemáticas. En el tema de cárceles y todo, la situación que se ha dado en el tema energético, obviamente ha sobrepasado y requiere que esos liderazgos, en el caso concreto del actual gobierno, le apunten a adelantarse y visionar soluciones a largo plazo. No solo la inmediatez o las soluciones que enriquecían a unos pocos, o en el caso concreto de la situación de la criminalidad, creer que la violencia o el recurso de la represión solucionaba el problema cuando no se atacan las causas. Ahora, licenciado, en el tema de esta crisis de inseguridad, el gobierno no toma responsabilidad, sino que manifiesta que es una conspiración. ¿Qué opinión le merece eso? Bueno, es que existen varias variables. No hay que desconocer, ¿verdad? Que en medio de todo eso, la sociedad hondureña fue tomada prácticamente por el crimen organizado y otras situaciones. Pero hay responsabilidad, hay falta de coordinación. Recordemos, la misma situación de lo que ha ocurrido en la cárcel, muestra que había liderazgo en disputa y falta de coordinación. En esas políticas de seguridad. Entonces, requiere una autocrítica por parte del gobierno. Y sí, bien es cierto, hay que tomar estas medidas en la inmediatez, ¿verdad? De volver a la idea de la policía militar, no es esa la mejor solución. A largo plazo necesitamos, ¿verdad? Policías civiles educados en materia penitenciaria y no la lógica militarista, que siempre se ha impuesto, ¿verdad? Por parte de los que han gobernado y que creen que la solución es el autoritarismo. Cuando pasa por resolver las causas fundamentales de la problemática social, ¿verdad? Que están fundamentadas en la lógica del capitalismo y del modelo neoliberal y buscar un esquema social de carácter solidario que resuelva la problemática a largo plazo. Gracias. 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 Gracias.